Mi canción favorita es la canción, hay muchas, hay muchas canciones, como la canción Como la Flor, me encanta la canción Carcacha, y del nuevo disco la canción Amo Prohibido, y que más de ese disco, la canción Tecno Cumbia, porque es un poquito más rock, rock con cumbia. La verdad, me encanta cantar de todo, y yo creo que se nota en todos los discos y también en las canciones, yo trato de poner muchas ganas en cada canción. Y platícame, ¿no existe algún celo o resentimiento dentro del mismo grupo, porque tú seas la cantante lead, la Selena, y bueno, el resto de la banda esté detrás tuyo? La verdad, no, gracias a Dios, nosotros desde chiquitos, déjame explicar porque mucha gente no sabe, desde chiquitos mi papá nos han enseñado que es un trabajo de en equipo, y hasta hoy, aunque yo soy líder o cantante del grupo, nos paga igual, y pues el éxito es un trabajo de en equipo, me gustaría tomar todo el crédito, pero no puedo, este, yo siento que el talento de mi hermano, produciendo las canciones, talento de mi hermana, que es algo diferente de ver a una mujer tocando las baterías, es otra atracción del grupo, ¿no? Este, y pues la música es un trabajo de en equipo.